A tan solo unos meses de haber tenido su doble trasplante de pulmón, Toño Mauri nos dejó muy sorprendidos al darnos a conocer que había regresado al hospital. Recordemos que en diciembre del 2020, el actor provocó en el público en general mucha preocupación. Tras contagiarse de la enfermedad mundial, después de estar varios meses viviéndola, a Toño Mauri lo tuvieron que intervenir en una cirugía que duró más de 9 horas. Sin embargo, las complicaciones de esa enfermedad aún no están presentes. De nueva cuenta, Toño Mauri tuvo que regresar al hospital. Aunque fue para el mes de febrero que Toño Mauri salió del hospital caminando, esta vez fue todo lo contrario. El actor tuvo que ingresar con la ayuda de una silla de ruedas para poder moverse. Esto lo confirmaron a través de una fotografía en su cuenta de Instagram. Toño Mauri definitivamente generó mucho sentimiento en nosotros, pero rápidamente nos aclaró que esto no fue por una recaída, sino todo lo contrario. Con sus propias palabras, el actor mencionó De regreso al hospital para mis chequeos del trasplante. Todo muy bien, gracias a Dios. Entrar y salir de un hospital en esta situación actual es bastante preocupante. Afortunadamente, la salud de Toño Mauri sigue mejorando día a día, como consecuencia de la enfermedad. Además del trasplante, Toño Mauri perdió más de 20 kilos. Esto explica por qué el actor no puede mantenerse de pie por sí solo. A esto debemos de sumarle que durante todo este tiempo, se señaló a Toño Mauri de haber utilizado sus influencias para recibir su trasplante de pulmón. De manera extremadamente rápida, Toño Mauri con todo y la cirugía salió a aclarar la situación. Sin embargo, el tiempo le ha hecho mejorar a tal grado, que incluso pudo acompañar a su hija Carla Mauri. Hasta el altar. Pues en algún momento, a través de una entrevista, él confesó que estando en el hospital pensó que nunca podría lograrlo. Esto fue lo que utilizó el actor para poder motivarse. Esas ganas de volver a ver a sus hijos. El poder lograr salir invicto y llevar a su hija hasta el altar. Toño lo logró y definitivamente ese fue uno de los días más felices de su vida. Después de haber estado hospitalizado y después del trasplante, Toño Mauri debe de regresar al hospital. De vez en cuando para que los médicos chequen que todo esté marchando de maravilla con sus nuevos pulmones. Con estas mejorías, Toño Mauri pronto podría rehacer su vida, como lo estaba haciendo mucho antes de las complicaciones. Con súper buenos ánimos, Toño Mauri abraza estos momentos de su vida. Él está superando el muy, muy difícil momento que vivió. A raíz de su contagio de la enfermedad mundial, Toño Mauri se ha mantenido muy cercano a todas aquellas personas que estuvieron muy al pendiente de su salud. Por esta razón, y después de un tiempo de haber desaparecido en redes sociales, Toño nos demostró que se dio una escapadita por la Ciudad de México. Él también produjo televisivo, incluso pudo regresar a Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor, sigue cuidándote muchísimo. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.